Lo extraño de todo esto es, ¿por qué hace este pedido hoy? ¿Qué ha sucedido ayer para que se haya hecho esta solicitud? Y claro, lo que hemos hecho ayer es pedir que se presenten unas solicitudes de nulidad frente a varias irregularidades que se han presentado y que los ciudadanos nos han hecho llegar. Tenemos el legítimo derecho de hacerlo, pero parece que a alguien le incomoda que esta votación se respete. Esta ha sido la reacción de la candidata derechista a la presidencia peruana Keiko Fujimori a la petición de cárcel preventiva contra ella que ha hecho un fiscal anticorrupción. El fiscal la acusa de violar reiteradamente la prohibición judicial de hablar o reunirse con testigos o incriminados en el escándalo Lavallato, un caso con implicaciones en numerosos países latinoamericanos. La víspera, acompañada de uno de esos testigos, Keiko Fujimori pidió la anulación de unos 200.000 votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Según el recuento provisional, las ganó su rival en la segunda vuelta, el izquierdista Pedro Castillo, por apenas 70.000 papeletas. Los expertos dudan de que la reclamación por presunto fraude de Keiko Fujimori, hija del expresidente convicto Alberto Fujimori, llegue a modificar el resultado de las elecciones. De hecho, el presidente argentino Alberto Fernández ha felicitado ya a Pedro Castillo por lo que considera que es una victoria irreversible.